Muchísimas gracias por continuar con nosotros y pasamos de este lado del estudio con todos los detalles del pronóstico del tiempo para este inicio de semana. La temperatura máxima se estima que está alcanzando los 29 a 30 grados centígrados, un cielo completamente despejado, soleado, la sensación térmica está de 33 grados centígrados. Ya en el transcurso de la noche la temperatura oscilando de los 20 a los 21 grados centígrados, la humedad relativa en un 49 por ciento. Para el día de mañana, martes también estaremos amaneciendo con temperatura agradable entre los 17 a los 18 grados centígrados. Ya por la tarde la máxima alcanzando 32 grados con un cielo completamente despejado, sin pronóstico de lluvia hasta el momento. En el transcurso de la noche el termómetro variando de los 20 a los 21 grados Celsius, así continuará para el día miércoles un cielo medio nublado. La máxima va a continuar calurosa, 32 grados centígrados, mínima de 23 para el día jueves, vuelve a despejarse el cielo. La temperatura por la tarde va a continuar alcanzando los 30 grados centígrados, mínima de 22. Y si ya se está preguntando cómo van a estar las temperaturas para recibir año nuevo, le comento nuevamente, por la tarde estará caluroso. Las máximas alcanzando los 31 a los 32 grados centígrados para el día sábado primero de enero. No hay pronóstico de lluvia, un cielo parcialmente nublado. En el transcurso de la noche las temperaturas oscilando de los 22 a los 23 grados centígrados van a continuar el ambiente pues bastante agradable. Las temperaturas y las condiciones para la República Mexicana, para todo el sur y para el sureste del territorio nacional, predominando un cielo medio nublado. Las temperaturas por la tarde de 29 a 33 grados centígrados para Tuxtla Gutiérrez, es la temperatura más alta de la localidad con un cielo completamente despejado. Al igual que para Acapulco, para Guadalajara, Celaya, Reynosa, máximas de 27 a 31 grados centígrados. Para Torreón, un cielo mayormente soleado. La máxima para esta jornada de lunes, 31 grados centígrados, mínima de 19 en Mazatlán, 26 con 18 grados. También un cielo completamente despejado. En Chihuahua, algo de nubosidad presente, pero disminuye la probabilidad de precipitación. La temperatura máxima alcanzando 26 grados, mínima de 16 para el territorio tejano. Va a continuar ambiente fresco para El Paso, Texas en el transcurso de esta noche. 13 grados centígrados, marcando el termómetro a las 22 horas. Y en el transcurso de la tarde, la temperatura superando los 20 grados centígrados. En Macal, en un cielo despejado, la temperatura máxima llegando hasta 30 grados centígrados, con una mínima de 22 grados Celsius. Y ya por último, le informo que para Tijuana va a continuar un ambiente inestable. Hay pronóstico de precipitación y la temperatura máxima. Se estima que esté alcanzando los 11 grados centígrados solamente. Y en el transcurso de la noche, habrá un descenso marcado en las temperaturas, el termómetro oscilando de los 7 a los 8 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Cuídese mucho, que tenga bonito día.